¿Cuál es el ciclo de varios conciertos que mantuviera una coherencia y un interés común? A la misma vez, aplicar una especie de lupa y centrarnos en algunos aspectos, en algunos compositores. Este año se cumplen 160 años de la muerte de Schumann. Creo que en una etapa que comienza, además, como es esta relación que comienza entre la orquesta sinfónica del sobre y yo, es muy interesante recorrer la obra sinfónica de Robert Schumann en el sentido de que este compositor representa, tal vez más que ningún otro, el ideal del compositor y del artista romántico, una figura que en su vida y en su arte busca permanentemente unir la literatura y la poesía con la música. Y, de hecho, estas cuatro sinfonías de él y el gran oratorio El Paraíso y la Peri, que también forma parte de este ciclo, reúnen estas cualidades. Schumann tiene una presencia muy importante en la vida de los músicos como compositor de música de cámara. De hecho, el importante ciclo de música de cámara que tenemos aquí en el sobre va a incluir obras de este compositor en todos, en casi todos los programas. Es un reconocidísimo compositor de música de cámara y de obras para piano, en particular de ciertas miniaturas que forman parte del repertorio universal del piano. Su obra sinfónica, si bien forma parte de lo que podemos decir el gran canon de la música sinfónica universal, no ocupa las primeras posiciones. Está un poco relegada por distintos motivos, entre otros porque le tocó vivir y trabajar en un periodo entre los gigantes Beethoven y Brahms, y el propio Schumann le debe tanto a Beethoven como a Brahms le debe a Schumann, porque Schumann fue quien lo descubrió en cierto sentido y quien lo impulsó. Por otra parte, recorrer su música sinfónica y este oratorio maravilloso, que es una joya desconocida, tiene mucho de descubrimiento en ese sentido, es un repertorio que no está demasiado frecuentado, entonces nos permite un enfoque fresco de una obra que no nos es completamente desconocida tampoco.